Bueno, en mi empresa donde yo trabajaba teniamos un área polémica sobre si instalas una serie de programas por ahí, pero este es cleaners y estamos de acuerdo al programa bueno, es un repaso de las cosas que hay que hacer cuando llega el ordenador lo primero que hay que hacer es darle al botón aparte, aparte, le llega el ordenador y te dicen que esta mal el ordenador estás tropeada, estás fundido ¿que es la primera aplicación? el antivirus primero el antivirus antes de nada, a ver si quieres hacer una enfermedad esto es como un médico esto es igual que el médico luego... ¿formatear? no hombre, no hombre no hombre, sin formatear que la semana que viene lo quiero formatear todo pero no me dice raro claro si estas formatea no podías entrar con ellos después antivirus, antimalware ¿que más? el antivirus el antivirus el antivirus el antivirus el antivirus ¿como? también no lo voy a poner bueno, tenemos una herramienta que también no la hemos visto para comprobar que todos los hardware están bien pero ya la veremos cuando no tenemos una herramienta y vamos a meterle que tienes la vuelta también luego el seclean antes del seclean hay otra cosa comprobar el discurso a ver si esta bien desfragmentar 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 venga todas las cosas que hemos visto el seclean eso va a empezar vale y allí vimos dos cosas interesantes a ver el problema se confisa y te lo paso yo y quita todos los programas que te hacen falta y luego desinstala ¿que pasa? que tu le dices al cliente yo cobro por hora 25 euros en esto me tarda 2 horas te voy a cobrar 50 euros si te lo formateo te cobras 30 euros ojalá me deshago el formateo que tardan menos vale porque al formatearlo bueno tu instalas el mismo y hay un cd que tu me puedes tiros para que me instalas instalas con el tiros pon 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 pero tu puedes tener cd o el pelo pon 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 a la hora lo tienes formateado y ya está claro pero si lo quieres hacer manualmente tienes que hacer todo eso va a tardar mas tu no tardas mas tu cuanto tarda estamos con cálculo cuanto tarda tu con el antivirus 30 segundos y luego de pasarlo quitarlo los minutos que tengas lo mandas a 5 minutos como bus el antivirus lo mismo ponerlo en avión por una vez que no son ni 500 segundos 100 segundos y luego quitarlo un minuto luego con pruebas listo duro por lo mejor le da al botón 5 segundos y luego con el regador el fragmentar le da 5 segundos luego tarda 3 horas no me va a tardar 1 hora el secline es que no tarda en el ponerlo es que no tarda en el ponerlo porque cada cosa de esta no me va a tardar 5 minutos el secline no me va a tardar 5 minutos esta la cosa que yo le tengo que tirar media caminarla que no en una hora tu tarda al menos 2 días por la poner una cosa que termina con otra cosa que termina pero al final le cobras 2 horas y a lo mejor trabaja a media hora pero este no es que trabaja a media hora es que es un trabajo asi le tienes que cobrar un mínimo yo mínimo por un lado pero yo no le cobro a media hora y si me llevo mas trabajo cobro 2 todas estas pruebas que están dando hay que pasarlas un día de esto tenemos que ver las versiones cortables 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 no voy a ver si es cortables David hola Pedro buenos días te va a ir o que no despierta son versiones que no se han instalado la linea tu metes un P y no en estado y la resulta se abre y si no quiere instalar el programa bueno pues con un compañero que tiene una ría polémica sobre si está el optimizador un optimizador es un programa que tiene un montón de de utilidades como dos puntos entonces decíais que fuera más lento y decíais que no y ahí estábamos una ría polémica él no lo pasaba yo lo tenia en el mio y algunas cosas me las arreglaba pero luego verdad que no estas cosas optimizador optimiza un montón de cosas optimiza la pantalla el uso de la ram el uso de internet el uso de internet el uso de internet lo que vamos a hacer hoy lo que vamos a hacer hoy es instalarlo optimizado es lo que es es lo que es el 800 800 800 con la pantalla es el número de colores para que vaya mejor la la optimizaciones de gráficos para que se vea más bonito que las chicas bueno cosas entonces el programa dice que lo hacemos o sea ahí estoy diferente pero nosotros lo vamos a estar a las dos maneras vamos a probar es decir por ejemplo de Iván mejor a ver si hay algún tiene un problema de calculación que va a ser que no pero bueno pues si mejora un poco este rendimiento es lo que ganamos de todas maneras lo que mejora radicalmente el rendimiento que es Saira ya muy lento que es lo que es mejor a todo el estirón hola lo formatea instalando yendo otra vez se acabó todo lo que es lento ya no está es como un mejor de nuevo vale